Bueno, vamos a comenzar a dibujar el perro o perra o perre, como quieran. Es un perro, perra o perre que tiene como una cara muy particular. Está casi como sonriendo con la boca abierta, la lengua. Yo les voy a dar las pautas iniciales de cómo dibujarlo, después lo hago con marcador también como siempre, después lo voy a pintar. Hoy lo diferente es que voy a pintar con lápices de colores. Ni con marcadores ni con acolores, sino con lápices de colores. Para comenzar con la cara de este perro, vamos a hacer una especie como de corazón. Y vamos a bajar así. Lo mismo acá, ven como una especie como de corazón. Y vamos a bajar. Ahí. Una vez que tenemos eso, vamos a centrar un poco más en la parte de arriba. Y vamos a hacer la nariz. Bastante grande. Piensen que la trompa está como hacia adelante, en este caso por la postura que tiene el perro. Que está como con la boca abierta. Ahí va la nariz. Ahora vamos a rodear por arriba así muy finito. Y vamos a bajar con la parte como del hocico, de los cachetes. Y hacemos esto así, subimos. Acá redondo así. Y unimos. Recuerden que no tienen por qué ser simétrico, ¿no? Es como estar en un gesto, puede estar medio torcido, no siempre es simétrico. Bajando de acá, como está con la boca abierta y la lengua afuera, vamos a bajar la lengua. Hacemos así, ¿no? La lengua es bastante ancha cuando el perro abre la boca. Y de acá, sale un poquito así, ¿ven? Y bajan. Y llegan hasta la parte de la lengua. Y de este lado, lo mismo. Abajo de la lengua le hacemos un poco más de la parte donde apoya la boca. Y esto sería como el cuello. Ahora vamos con los ojos. Vamos a ubicar un ojo acá. Y el otro acá. Tiene una expresión que da como de felicidad, ¿vieron? Está muy bueno a la boca abierta. Yo, por ejemplo, mi perro, Tommy, también. Cuando está con la boca abierta o está contento o que saca la lengua, tiene como un gesto, casi como que parece que sonríe. Vamos con los ojos. Recuerden que yo estoy con una mano grabando y con otra dibujando, así que hago lo mejor que puedo. Y vamos con las orejas. Una oreja de este lado. No sé por qué me hago sombra. Voy a ver si puedo mover la luz para no hacerme tanta sombra. Me sigo haciendo la sombra igual. A ver ahí. Vamos a modificar la luz. Así no se ve tanto la sombra. Ahí va. Bueno, vamos con la oreja. Este es un perro que tiene orejas bastante grandes. Los sacamos casi a la altura del ojo. Y hacemos así. Tiene orejas como puntudas. Y también son como parte de la expresión esta, como de alegría, ¿no? De movimiento. La otra deja lo mismo, casi del ojo. Ahí va. Vamos a hacerle como la parte interna de la oreja. Que después recuerden que yo con el marcador le hago todo lo que son los pelitos. Que eso ya lo vimos en la jirafa y también en el conejo. Ahí va. Vamos a algunos detalles. No sé la raya de la lengua. Internamente acá se puede llegar a ver algunos de los colmillos o dientes. Como un detalle. De este lado, ¿vieron que tienen como la mandíbula? O tienen como unos colebajos acá al costado de los perros. Como son color negro y más rosado por dentro. Los pelos después se los voy a hacer bien con el marcador. Vamos con la nariz, con los orificios. De ese lado uno y de este lado el otro. Y tienen como una línea de separación ahí también en la nariz. Esto también es del gesto, que después lo vamos a hacer también con el marcador. Y lo que tiene, que si observan, tienen como todos como unas especies como de lunares. En la parte de los cachetes o mofles, no sé cómo se llaman. Que van bajando así, que los vamos a hacer después con los marcadores. Y también con el marcador le vamos a hacer después, una vez que está pintado. Algunos, yo le hago acá para que vean. Que son algunos bigotes, que tienen bastantes los perros. Depende de qué raza sea este, no es un perro de raza. Es un perro mestizo. No tiene raza, así que bueno. Vamos a modificar un poquito esto. Para hacerlo un poco más bajo, porque recuerden que yo siempre hago estos perros como humanizados. Entonces le voy a hacer ropa. Entonces quiero que el cuello sea como más derecho. Ahí va. Y le vamos a bajar como la parte de los hombros. Entonces acá le vamos a hacer la ropa que querramos. Le pueden hacer lo que quieran. Vamos a hacerle, a ver qué le puedo hacer. Le vamos a hacer un cuello redondo. Vamos a bajar los hombros. Y bueno, ahí está básicamente la cara del perro. Ahora en el próximo paso le voy a hacer todo lo que son los contornos y pelos y terminaciones con el marcador. Espero que lo puedan hacer. Comiencen a hacerlo con el lápiz y después seguimos con los marcadores. ¡Gracias!